¡Hola! ¿Cómo estamos? Estamos en uno de los mini-reviews de Rock'n'Year. Hoy día tenemos una guitarra que es una edición especial, una edición Jack Daniels, así como tenemos aquí esta botellita acá. Como se puede ver, tiene aquí el número 7, en el espacio 12. Los controles también tienen los logos de Jack Daniels. La guitarra está súper bien construida. Es una guitarra con mástil encolado, ¿cierto? Zendneck. Tiene clavijas Grover. Esta es una Pee-Bee, acá está marcada como Custom Chop. Esta Pee-Bee, bueno, tiene Winding en toda la guitarra, tanto cuerpo como mástil. La madera de Escaoba, tanto en cuerpo como mástil. Y el de Pasones de Ébano. Bueno, los de Pasones de Ébano, ya hemos conversado que tienen una sonoridad bien especial. Son muy cortantes, ¿cierto? Son bien acusetes también cuando tocas. Y a mí en particular es uno de los sonidos que más me gusta en guitarra. ¿Cómo suena? Estábamos utilizando un Marshall JVM, un 410. Así que ese es el sonido, con alta ganancia. Un poco para sacarle cuál es el rollo de esta guitarra, ¿ya? El limpio suena bastante bien. Al final vamos a hacer una pequeña demo. Ruido, nada. La verdad es que la guitarra está muy bien seteada, muy bien construida. Esta en particular llegó acá con 1,25 milímetros y 1 milímetro. Es la sexta y primera cuerda. Muy cómoda de tocar, escala corta. Es un tipo Les Paul. Ahora, una gracia que tiene es que tiene el puente este tipo tuneumático, con el talpiais. Y tiene acá los ferrules para que apoyen las cuerdas por detrás, ¿ya? No se enganchan desde acá, sino que pasa hacia el cuerpo. Aquí se ven los agujeros. Eso genera que tenga mayor vibración la caja, ¿ya? Y tú sientes más acá la vibración de la guitarra. Como te fijas, tiene buen sustain. Y vamos a probar la otra cápsula, la cápsula del neck. La verdad es que no tengo las especificaciones claras, pero me da la impresión a mí de que fueran cápsulas del neck, ya por el tipo de sonido que tiene. Podría equivocarme, pero es por lo menos al audio al cual a mí se me asemeja, ¿ya? Esta cápsula, en particular, se me hace bien parecida a la Nico II de Simon Duncan, ¿ya? Y la cápsula del puente... La verdad es que no tengo con cuál compararla, pero... La verdad es que resulta súper bien. No le echo de menos ni ataque, ni ninguna frecuencia en particular. Pero sí, esta cápsula, la del neck, sí, se me hace muy similar a las cápsulas del Nico... Las del Nico II en general de Simon Duncan, ¿ya? Es como el mismo... Es la misma sensación al tocar. La guitarra es muy cómoda, te permite hacer todo, o sea, sin ningún problema. Puedes tocar riff, sin ningún drama, suena impotente. Puedes hacer cualquier solo, es súper cómoda, la acción es bajita, Tiene buen audio, como ustedes pueden notar. Vamos a ver cómo responde en un sonido clean, ¿ya? En un sonido limpio. Acá estamos. Me sigue pareciendo muy similar a las cápsulas del Nico. Con un tono más bien brillante. No es el tono súper pastoso que tienen las típicas en el neck. La cápsula del puente, como habitualmente es, es bien nasal. Veamos un sonido un poquito más overdrive. Responde bien. Y la del neck. Veamos una saturación un poco más hot, ya, más tipo marcha. Acá está. Y lo mismo, responde muy bien. A mí me da la impresión de que fuera una cápsula de ambas, no de tanta ganancia, de hecho, la siento, la siento que no me patean mucho el ampli, ya, no siento que me saturen mucho, sino que, al contrario, son súper manejables, ya. No diría que como una single, pero se aproxima bastante en el brillo, en el, digamos, en el ahuecado del sonido. No tienen esos medios tan potentes que, de repente, en una Les Paul, por ejemplo, no es que sean malos, sino que, de repente, para tocar sonidos más crunch o más limpios, tienden a molestar un poco y uno elegiría un estrato. En ese sentido, pasa a ser una guitarra súper versátil porque, si bien no tiene singleo, ya, no tiene singleo de cápsula, son volumen, volumen y tono, su configuración de cápsula, la respuesta que tiene, tiene alto brillo, no tiene tantos bajos, no tiene tantos medios y permite tocar limpio sin mayor problema y que con saturaciones más tipo plexi, que fue el último que toqué, responda bien. Bien, y por último, por último nos vamos a ir al terreno de la alta, alta ganancia, a ver cómo responde. ¿Ya? Y para esto nos vamos a ir a un Mesa Boogie y vamos a elegir un Mark, un Mark 4, ¿Sí? Un Mark 4 y le vamos a poner una 4x12, una cabina grandota. Ahí está, 4x12. Y no como anda. ¡Gracias! Y bueno, está claro que la guitarra responde tremendamente bien a todo lo que le hicimos Tocamos con un sonido más crunch, respondió bien en clean Y como un bonus, vamos a hacer otro sonido Vamos a poner un tipo Fender Un Fender así que está en el borde de la saturación A ver cómo anda El típico sonido nasal, cierto, de la cápsula del puente Pero en el neck La verdad es que me gusta el sonido que tiene Un poquito de crunch para terminar Vamos a poner un top boss Un box, un AC-30 Otra cosa que tiene es que es súper cómoda Está con cuerda 0-10 Y ustedes se fijan Puedo hacer los bendings de tono y medio sin ningún problema, cierto Es cómoda, la verdad es que es súper cómoda Se puede hacer todo Lo único que yo creo que no podrías hacer es si necesitáis palanca, cierto Que es propio de este tipo de modelos Así que, bueno, ahí se las dejo Andan pocas en el mercado Entiendo que andan dos en el mercado hoy en día Así que si llegan a ver una Échenle un vistazo a este review Y van a tener más claro Cómo responde esta guitarra Cómo funciona Qué pueden esperar de ella Personalmente me gustó harto El tacto de la guitarra es de una guitarra Bien terminada De una guitarra de una gama alta Media alta Ya Como les contaba Tiene mil Tanto en el cuerpo como en el brazo Las cápsulas son propietarias de Pivi Pero funcionan bien Ya Están a la altura de cápsulas De marcas reconocidas Gaoba completa Una tapa de Kilted Maple, cierto Que en vez de tener las vetas Tiene estas como manchitas, cierto Está bien bonita Es un color como negro, verdoso Ahí se alcanza a ver un poco Ya Y para mí Uno de los puntos clave De una guitarra de este tipo El diapasón de ébano Ya En una Les Paul Cualquiera tiene diapasón de ébano Y en general en guitarra De cualquier gama Ya estamos hablando de una guitarra De una gama Digamos Superior O sea Un poquito más alta Que la mayoría Ya Está súper bien terminado La verdad es que Se ve sanísimo Súper bien Y Y responde como una espera O sea Tener sonido Que yo espero De una guitarra Con Diapasón de ébano Así que eso Ahí nos estamos viendo Chiquillos Cuídense Estamos en Rock and Gear En los mini reviews Que hoy día salió Un poquito más largo Y Nos vemos Saludos Que hoy día salió Que hoy día salió Que hoy día salió